Porque creo en mi y en vos El año 2012 no fue diferente para nosotros en la lucha por conseguir mejores condiciones laborales Yo no creo esas historias porque creo en mi y en vos Porque creo en mi y en vos Porque creo en mi y en vos Ya desde comienzos del año exigimos al Poder Ejecutivo que convoque a la paritaria Con el propósito de iniciar la discusión salarial Logramos un 21% de aumento más una suma por única vez de 600 pesos Continuamos en forma periódica las reuniones de las comisiones paritarias jurisdiccionales Un ámbito para dar respuesta a cada una de las demandas sectoriales Fueron las principales problemáticas abordadas en estas comisiones paritarias Y que en su mayoría pudimos avanzar favorablemente Fueron numerosos los conflictos que protagonizamos en defensa de los derechos de los trabajadores públicos Bueno, la protesta que inició ATE en el registro civil en la cuarta sección Es producto de un reclamo que venimos gestionando al Estado en relación al tema edilicio Que no se pare la rueda de las respuestas a los reclamos criminales Una cosa es que la rueda de la respuesta en paritaria vaya más lenta Que atendamos situaciones que tienen que ver con los recursos del escalafón y los horarios Para ver en la paritaria central en la mesa Con qué contamos y con qué se puede dar respuesta a los compañeros Y otra cosa es que la rueda, hasta inclusive donde se puede atender Situaciones que se pueden atender con respecto a distintas independencias También se termina el nombre del no haber plata Estamos acá en el hospital Sallago Donde hay una problemática que ha resurgido Porque en realidad es una vieja problemática Sobre partes del hospital que nos toman Digamos, que se destinan para una cosa o para otra Sí, nosotros estamos acá presentes en esta lucha Por lo que estamos pidiendo es que se respete La jurisdiccional del ministerio En la cual no se estará respetando Y también pedimos que por favor se nos paguen Del año pasado, del mes de julio del 2011 Que se nos está debiendo a muchas secretarías Los viáticos de los cuales fueron autorizados y trabajados Estamos haciendo esta protesta Que tiene que ver con una inquietud Que han planteado los trabajadores de vivienda Junto a la junta interna de delegados Referido a la parálisis que hay en algunas áreas Que tiene que ver con la construcción de viviendas tradicionales Como se ha construido en los últimos años Estamos aquí con todos los compañeros del IPEC Haciendo un reclamo puntual en relación al compromiso Del acta firmada por esta gestión de gobierno En relación al pedido de suplemento Y el reclamo concreto es que desde la formación del ministerio Hace cinco años, venimos luchando por cargo Estamos muchísima gente con categoría ingresante Con funciones de responsabilidad en un ministerio que es nuevo Donde toda la parte administrativa recayó sobre nosotros Esta es una demostración de que un virus organizado Nadie nos va a vencer Esta es la fuerza que tenemos que tener todos los días Todos los días Contra viento y marea Contra el tiempo Estamos acá parados Por nuestros reclamos Por estos reclamos que planteamos Todo el año los planteamos Y en distintos ámbitos Son reivindicaciones de lugares Que el gobierno parece que hace oído sordo En cosas concretas que ya están para la firma Y no significa derogación de dinero Es solamente mover papelerías Estamos acá porque creemos que La unidad de los trabajadores Fundamentalmente del Ministerio de Desarrollo Social Tras de un interés concreto Que tiene que ver con resolver los problemas De los trabajadores El problema salarial El problema de la estructura Y el problema de las categorías En función de esto Nosotros estamos acá pensando Acompañar y ser parte De este proceso de pelea Que se arme a nivel provincial Que tiene que ver con paro Y con movilizaciones Es una larga ducha De la estructura funcional De nuestro servicio De nuestro sector Del Ministerio de Desarrollo Social Donde esperemos que este gobierno Cumpla Porque nos tiene Hace mucho tiempo De acuerdo a las paritarias Nos tiene Sin respuesta La contundencia De la medida de fuerza Hoy en el orden provincial Que se hizo sentir Fundamentalmente En las localidades De Rosario De San Cristóbal De San Javier De Rafaela De Reconquista De Venado Tuerto Y que demuestran El camino que tenemos Que seguir tomando Que es el camino De la unidad Que es el camino De la exigencia Y de la firmeza Con que hoy Le dimos respuesta A esta actitud Del Poder Ejecutivo Y más allá Que hay temas Que dependen De este ministerio O de la gestión De esta ministra Hay otros Que también dependen De una decisión política Del propio gobernador De la provincia De darle respuesta A los trabajadores Que día a día Demuestran Que más allá De los funcionarios De turno Son los que ponen El cuerpo A cada una De las situaciones De crisis social Que vive esta provincia Esta movilización El ejercicio Del derecho Que nos dan Los acuerdos Que hemos firmado En el ámbito De la paritaria Con la clara convicción De que No habrá Política salarial No habrá Acuerdo Para nosotros Si Antes No se resuelven Los planteos Que estamos haciendo En este petitorio Y a través Gracias 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 Esta espectacular Movilización Esta espectacular Movilización Es un ejercicio Para prepararnos Para los primeros Meses Del año que viene Cuando discutamos Política salarial Porque sin duda Sin duda Si el gobierno Renuncio La vamos a discutir Con los trabajadores En la calle Con los trabajadores En la lucha Que nos den En el ejercicio En nuestro derecho En esta Argentina En esta provincia Debe ser para todos Muchísimas gracias Por el camino Y la licitación Gracias 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 Inédita y masiva Protesta en Reconquista Trabajadores nucleados Enate Reconquista Vera Román Florencia Las Toscas Villa Ocampo Calchaquí Margarita La Gallareta Intillaco Los Amores Entre otras localidades Marchamos el 7 de noviembre En una histórica E inédita movilización Desde el Hospital Central Reconquista Y por la Ruta Nacional Número 11 Hasta el Nodo de Salud En los organismos nacionales También protagonizamos Luchas salariales Reclamos gremiales Por pases a planta De contratados Derecho a carrera Convenios sectoriales Fueron algunos De los ejes Del año Reafirmamos Nuestro compromiso Por la defensa Del Estado De sus organismos Y empresas En el Senasa El Conicet ANSES Ministerio de Trabajo PAMI En fabricaciones militares Y construcciones portuarias En agricultura familiar Y en la Administración Nacional De la Aviación Civil Donde se incorporaron Numerosos compañeros Y donde también Elegimos delegados Realizamos elecciones En numerosos sectores De trabajo De toda la provincia Queremos destacar La incorporación De delegados En lugares Donde nunca Tuvimos representación Esto demuestra El crecimiento En organización Y representación También La participación De jóvenes Que se suman A este compromiso Felicitaciones Para todos A lo largo y ancho De nuestra provincia ATE tuvo protagonismo A través de sus delegaciones Como todos los años Crecen y se suman A cada una De las luchas Que dimos Por mejores condiciones Laborales En todo el territorio Provincial Donde hay un trabajador Público Ahí estuvo ATE Recorriendo Informando Afiliando Protagonizando Destacamos Destacamos El 2012 Como el año Donde nos consolidamos En organización Y comunicación Con todas Nuestras delegaciones Congreso Provincial Ordinario De delegados De ATE El 4 de mayo Se realizó El Congreso Provincial Ordinario De delegados De delegados De ATE En el que En un clima Democrático Y de algarabía Se aprobó Por abrumadora Mayoría La memoria Y balance De 2011 La expresión Cultural Tuvo su protagonismo Con la actuación Del coro Polifónico Provincial Que cuenta Con la mayoría De afiliados A nuestra institución Al que se le hizo Un reconocimiento Por sus 50 años De vida Y si hablamos De reconocimientos Fueron muy emotivos Los que el Congreso Rindió A excombatientes De Malvinas A Julio Troxler Y a nuestras Queridas Madres De Plaza de Mayo Lucha por la recuperación Del salario Defensa De nuestras obras Sociales Y APOS y PAMI Participación En el Congreso Nacional del Centro Y en la Asamblea Permanente De Jubilados De la CTA Reuniones Con nuestros compañeros Del Centro De Jubilados De Rosario Fueron algunas De nuestras Principales acciones Los reconocimientos También estuvieron presentes Nuestro centro Participó De las entregas De medallas A compañeros Con 50 años De afiliación A ATE En la ciudad De Rosario Y en la entrega Del diploma Para el afiliado Juan Abeleira De 98 años El de más edad Afiliado En el Salón Blanco De la Casa de Gobierno Organizamos Junto al PAMI Cursos de informática Idiomas Fotografía Cine Y teatro De la que gustosos Participaron Con cientos De afiliados Las actividades Recreativas En nuestro predio Un telingo Solidario Los tradicionales Viajes a Mar del Plata San Juan Salta Y Cataratas Del Iguazú Y los paseos En Catamarán Por las Islas De Santa Fe Completaron Un muy buen año Para nuestro Centro De Jubilados Nos reunió La militancia Sindical Participando Activamente En todas Las luchas Y protestas Marchamos Junto a madres E hijos A la plaza Por más memoria Verdad Y justicia Y estuvimos En las convocatorias Por los juicios A los genocidas De Santa Fe Como así también Al campo San Pedro De Laguna Paiva Manteniendo así Nuestro compromiso Con los derechos humanos Participamos En actividades Culturales Y organizamos Talleres de formación Político-gremial Y de capacitación Laboral Siempre decimos Que no hay Mayor desafío Para una institución Que despertar La pasión En los jóvenes Por participar Y en ATE Encontramos El lugar Donde impulsar Nuestros proyectos Es destacable El trabajo Realizado Durante este año Con la implementación De un plan De formación Que incluyó A localidades De toda la provincia Creo que Los que estamos acá Estamos aportando Un granito de arena Que es mucho más Que un granito de arena Para que esta democracia Sirva No solo para garantizar Derechos Sino también Para promover Nuevos derechos Y quien accede A la formación Accede a la capacitación Está accediendo A algo nuevo A una nueva instancia Que tiene que ver Con su vida Hoy tenemos También producto De lo que es La democracia La posibilidad De que todos Los afiliados Empleados públicos De la administración Central Puedan hacer Los cursos O las tecnicaturas Totalmente gratuitas Entendida la gratuidad Como la Devolución Del 100% De lo que significa El gasto Que Esto demanda Y con esto Creemos Que estamos Por sobre todo Beneficiando Al trabajador Público Afiliado Pero también Entendemos Que estamos Beneficiando A la sociedad En la construcción De un mejor estado Más de 2.000 postulantes A ingresar A la administración Pública Realizaron Un curso Introductorio En Santa Fe Y en numerosas localidades De la provincia 654 participantes En las jornadas De salud Y trabajo En el ámbito público Organizadas En Tostado Villa Minetti Carcarañá Galvez Ceres San Guillermo Vera Malabrigo Román Cañada de Gómez Las Toscas San Justo Con el apoyo De municipios Y Samco Locales Cientos de asistentes Escolares Participaron De charlas Realizadas En San Javier Elvesia San Justo Vera Rosario Reconquista San Jorge Esperanza Santa Fe Galvez Coronda Venado Tuerto Rafaela San Cristóbal Laguna Paiva Y Tostado Se realizaron también Talleres sobre concursos internos En Reconquista Oliveros Venado Tuerto Rosario Hospital de Niños Centro Cívico En el Ministerio de Gobierno Y en el Hospital Mirai López Con el Hospital Iturraspe De Santa Fe Y el Samco De Pilar Firmamos convenios Que nos posibilitaron Implementar Cursos gratuitos Nuestro aporte Por una Argentina Con adultos mayores integrados Por tercer año consecutivo Se continuó con el convenio PAMI-ATE A través del cual Más de 600 adultos mayores Beneficiarios de PAMI Y los jubilados de ATE Accedieron a diversos cursos Además Se pudo disfrutar De la propuesta cultural Que incluye funciones De cine Con acceso libre Y gratuito Curso Universitario En Política Gestión Y Comunicación A través de un convenio Entre la Universidad Nacional De Avellaneda Y el Consejo Directivo Provincial De ATE Se comenzó a dictar Un curso superior En Política Gestión Y Comunicación La apertura se realizó El viernes 12 de octubre En el Cine Auditorio ATE De la Ciudad de Santa Fe Y participaron del lanzamiento El rector de la Universidad Nacional De Avellaneda Ingeniero Jorge Calzoni Los diputados nacionales Del Frente para la Victoria Agustín Rossi Jefe de esa bancada Y Erick Calcaño Quien es el director Del curso Primer Diplomado Universitario De Argentina En Trata y Tráfico De Personas Segunda Edición Santa Fe El 19 de mayo Dio inicio El Primer Diplomado Universitario De Argentina En Trata y Tráfico De Personas Segunda Edición En la sede De ATE San Luis Esta iniciativa La llevaron adelante Acción Educativa Santa Fe Vínculos en Red Y la Universidad Nacional De Villa María ATE Virtual Educación a Distancia En el año 2012 Se abrieron inscripciones Para dos nuevas cohortes De las Tecnicaturas En Administración Y en Estadísticas de Salud En Modalidad a Distancia En las que se matricularon 440 trabajadores De todo el país Egresaron como técnicos En Administración de Salud Sergio Bertinat Hospital Cuyen de Santa Fe Ricardo de Raimondo Junín Mendoza Fabián Asiárez Dorrego Mendoza Graciela Osorio Luján de Cuyo Mendoza Egresaron como técnicos En Estadísticas de Salud Sonia Valeija Hospital Mirai López De Santa Fe Constanza Bertona Córdoba Y Patricia Obreque De Neuquén Por convenio con la Facultad De Bioquímica De la Universidad Nacional Del Litoral Se dictaron cursos A distancia Del área de salud Entre ellos Introducción a la facturación De prestaciones de salud A terceros pagadores Tres comisiones Introducción a la gestión De instituciones de salud Dos comisiones Higiene y seguridad En instituciones sanitarias Una comisión La plataforma virtual El sistema de tutorías Y de videoconferencias La edición de materiales Hacen de ATE virtual Una de las herramientas educativas Y de formación laboral Más importantes del país Formación de delegados A lo largo de 2012 340 delegados de ATE Y sindicatos hermanos Participaron de los cursos De normativa laboral Y delegados en prevención Que fueron organizados En Santa Fe Rafaela Esperanza Las Toscas Vera Reconquista Y San Justo Por todo lo realizado En el área de formación laboral Con orgullo Podemos afirmar Que somos una de las estructuras sindicales Con más presencia Y desarrollo en el país No podemos controlar Y esa de la cara La parte yo te perdía Arriba Que ya encontró Lo que andaba buscando Tiene una tarde Mi mano De hecho No verás Confiar en mis ojos Tiene mi corazón Un cerro con el miedo En el año 2012 Cumplimos nuestro quinto aniversario Ya consolidados Como la sala Con mayor capacidad En la ciudad Y la región Nuestro centro cultural Es en la actualidad Un referente De la vida cultural Santafecina La sala La verdad Que es una de las más versátiles De Santa Fe Porque se adapta muy bien A distintos tipos De espectáculos Hermoso Cada vez Nos sorprende más Estaba lleno De la gente Con una vibra Excelente Fue maravilloso Hermano Un momento mágico Ah, bárbara Es lo mejor que hay 60 meses 1825 días 1268 espectáculos Y eventos El 35% De los mismos Fueron de acceso Libre y gratuito Para toda la comunidad 6185 Trabajadores culturales Locales Y regionales 2.341 Trabajadores culturales Nacionales E internacionales Más de 300 instituciones 495.970 personas Pasaron por Atecasa España Disfrutaron Rieron Y se divirtieron Esto pasó En el 2012 Más de 300 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 Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz dejo de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas, lejos me olvidás Un día me amas, lejos me olvidás No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas Vienes Que estamos pasando junto a la gente de Atecasa España Les mandamos un beso gigante a todo el teatro Atecasa España Les quiero mandar un beso, un abrazo y un gracias gigantesco Porque cada vez que estamos por acá nos cobijan en un abrazo de amigos Queremos mandarle un saludo a todo Santa Fe y a toda la gente de Ate Muchas gracias Mandarles un saludo gigante a toda la gente de Atecasa España Y a todos mis amigos de Ate Soy Abel Pintos y quiero mandar un abrazo muy grande a toda la gente que forma parte de Ate Nuestro cine auditorio continuó siendo un espacio de referencia para actividades culturales, sociales y políticas Ciclos de cine La escuela da al cine un ciclo que en el mes del niño posibilitó a miles de chicos ver cine en el cine Continuamos con el cine para la familia y para chicos todos los fines de semana gratis para nuestros afiliados y su grupo familiar Junto a la Defensoría del Pueblo y Cine Club Santa Fe organizamos el ciclo La Fortaleza de las Canas Se proyectó la película Verdades Verdaderas sobre la vida de Estela de Carlotto Estuvo presente Laura Catalina de Santi Sobando, nieta recuperada que presentó el film Organizamos en otro año consecutivo con Cine Club Santa Fe El ciclo Cine Estudio con el mejor cine de autor Destacándose el ciclo Cine y Filosofía Otros destacados fueron la muestra del cine documental antropológico social Que organizamos junto al Instituto de Cine La muestra de cine santafesino El ciclo de cine de verano para adultos mayores organizado junto al PAME Y el ciclo Querencia Diversidad Audiovisual 2012 La música también tuvo su lugar Presentaciones de discos, recitales, ciclos en una muy rica y variada programación Charlas, literatura, debates, homenajes Una jornada destacada fue la del debate El acceso de las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos Organizado por la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe Disertó el secretario de sección política y social de la Embajada de Venezuela, Henry Nava Un saludo de parte del pueblo venezolano De parte de la Central Socialista Bolivariana De trabajadores y trabajadoras de la ciudad, el campo y el mar Se llama nuestra Central de Trabajadores en Venezuela Que ha nacido al calor de esta revolución Recibimos al prestigioso juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Zaffaroni Que estuvo en Santa Fe en ocasión de presentar su último libro Francamente es increíble, yo nunca creí sinceramente que podía vivir lo que estamos viviendo en este momento Y en esta transformación no ha sido menor la importancia que ha tenido el sindicalismo argentino Hemos vivido tiempos terribles, hemos vivido tiempos de regresión, de ciudadanía real Hemos vivido tiempos tremendamente oscuros Y en todos esos tiempos la principal resistencia ha sido la resistencia sindical De modo que es una razón más para que me emocione esta recepción de ustedes Les agradezco enormemente y cada uno de ustedes reciba un fraternal abrazo Y el agradecimiento por la resistencia de tantos años Que es la viga que ha permitido hoy esta dinámica Presentamos el primer número de la revista virtual del Centro de Estudios de Desarrollo Económico Benjamín Oppenheim Un espacio alternativo de producción y difusión de contenidos En torno a temas vinculados al desarrollo económico nacional y provincial Con mucha emoción y alegría participamos del acto en homenaje a nuestro querido Germán Abdala El 13 de julio al haberse cumplido un nuevo aniversario de su muerte El jefe de gabinete del gobierno nacional Juan Manuel Aval Medina presidió el descubrimiento de una placa con el nombre de Germán El teatro también se subió a las tablas de nuestro cine auditorio La muestra del taller de teatro de adultos de ATE Dirigida por Quique Maglier y la obra Romance Gitano Tributo a García Lorca Que estuvo a cargo de un grupo de afiliados a ATE fue lo más destacado Otra actividad que queremos destacar Fueron las seis muestras de nuestros talleres de fotografía De las que participaron como expositores numerosos afiliados ¡Felicitaciones a todas y todos! Semanalmente continuamos con el envío de miles de correos electrónicos de nuestra Agenda Cultural Un servicio que siguió creciendo en el año es el de la Videoteca Institucional Que tiene presencia también en las localidades de Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Rosario, Vera, Galvez, San Javier y San Jorge ATE, la cultura en su mejor lugar Seguimos editando por cuarto año consecutivo colecciones de libros, películas y CDs Con obras de destacados artistas Llegando en forma gratuita a miles de afiliados de la provincia de Santa Fe Ya son más de 750.000 los bienes entregados Y vamos por más Para concluir el año y para completar el conjunto de amistad En diciembre entregamos un termo irrompible con el sello de nuestro gremio El mate y la bombilla Una bolsa ecológica también con el logo institucional de ATE Y un CD de Los Palmeras Para distendernos, cuidar nuestra ecología Y terminar un 2012 con alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fueron las principales actividades que disfrutaron nuestros afiliados y sus familias Vengo con amigos a disfrutar de las canchas de fútbol de la pileta El predio es cómodo, está limpio, es lindo Y bueno, acá en ATE me gustan más que nada las piletas Venimos con la nena que ella disfruta mucho estar con los chicos, la piletita chica El predio está muy bueno, todas las instalaciones son muy nuevas Y es muy lindo el ambiente, está bueno para venir en familia Venimos para juntarnos con amigos, tomar sol, la pileta La pileta está re buena Muchísimas instituciones y sectores de trabajo visitaron el predio Que este año incorporó más obras de infraestructura Una visita que se destacó fue la del seleccionado de fútbol para ciegos Los Búhos, un ejemplo para todos Y como cada 7 de diciembre, festejamos el Día del Empleado Público Con actividades deportivas y recreativas Y un cierre a todo ritmo con bandas en vivo Hotel Colonia de Vacaciones y Residencias para Afiliados Seguimos adelante y a paso firme con las obras En 2012 comenzamos con la segunda etapa de la construcción de nuestro Hotel Colonia de Vacaciones Que estará terminado en la segunda mitad del año próximo Lo levantado hasta aquí, hormigón e infraestructura Demuestra la dimensión de esta imponente obra orgullosamente deate El Hotel Colonia de Vacaciones contará con 14 pisos, 84 habitaciones Más una terraza accesible con pileta de natación Está pensado para que todos los afiliados lo disfruten durante todo el año Las dos residencias estudiantiles podrán alojar a 240 estudiantes Los hijos de nuestros afiliados contarán también con un sistema de becas Con la presencia de cientos de congresales de toda la provincia Se realizó en nuestro predio el Congreso Provincial de Delegados Al inicio y como es tradición en cada uno de estos encuentros Se realizaron homenajes con el fin de alentar y destacar la fortaleza y convicciones de la militancia Otra actividad destacada de la Mesa Provincial de la CTA Santa Fe Fue el acto de entrega de matrículas a 11 nuevas cooperativas de trabajo Un merecido reconocimiento a quienes sostienen fuentes de trabajo desde la solidaridad y el compromiso En este sentido destacamos también el acompañamiento de la CTA a los trabajadores de Narampol Que lograron la aprobación de una ley que establece que una cooperativa de empleados Tome el control de la juguera quebrada en 2011 tras el despido de 470 operarios La firma de un convenio entre la CTA y el ANSES Permitirá la articulación y difusión de políticas sociales de inclusión Implementadas por el Gobierno Nacional Con la participación de más de 1.500 alumnos y docentes Se realizó la tercera jornada recreativa por la inclusión y la integración de niños y jóvenes Se llevó a cabo en la Plaza 25 de Mayo de la Ciudad de Santa Fe La igualdad y equiparación de oportunidades fueron las consignas de este maravilloso encuentro A siete años de NOALALCA Multitudinario acto de la CTA en Mar del Plata El sábado 10 de noviembre, más de 2.500 militantes nos reunimos en Mar del Plata Para celebrar el séptimo aniversario de la jornada histórica En la que los pueblos y gobiernos latinoamericanos rechazaron el Tratado de Área del Libre Comercio de las Américas La CTA Santa Fe estuvo presente Levantamos con fuerza las banderas de memoria, verdad y justicia Como cada 24 de marzo participamos de la marcha a Plaza de Mayo junto a nuestras madres e hijos Nos movilizamos en caravana al predio militar Campo San Pedro Ubicado en Laguna Paiva para la señalización del lugar donde funcionó Un centro de exterminio y enterramiento clandestino de militantes populares durante la última dictadura militar Luego se continuó con un acto en la plaza principal de Laguna Paiva Donde rendimos homenaje a los compañeros identificados en la fosa clandestina del campo A 35 años de su secuestro, entre ellos el de María Isabel Salinas Hermana de Liliana Salinas, nuestra compañera delegada en el Ministerio de Desarrollo Social Mi hermana fue secuestrada y desaparecida en septiembre del 1977 Primero empezó su militancia con Carlos Bozzo y su esposo en el barrio San Lorenzo En el rancho, que fueron los que inauguraron el rancho peronista en San Lorenzo Después de ahí fueron amenazados y tuvieron que irse del barrio Y se fueron a Rosario Ahí estuvieron una militancia dentro de la agrupación Montonero Y fueron desaparecidos en septiembre Y por eso estamos hoy aquí, porque fueron encontrados sus restos en una fosa común A principios de octubre nos sumamos a la Ronda por la Democracia Y concentramos en la Plaza de Mayo de Santa Fe Para acompañar a nuestras madres de Plaza de Mayo Y a repudiar cualquier intento desestabilizador Hoy junto a los hijos y a tantos organismos de derechos humanos Y a todos ustedes que nos están acompañando Les venimos a decir Con toda la fuerza de nuestro corazón Con toda la fuerza de nuestra lucha y nuestra resistencia De más de 35 años No pasarán nunca más Juicios y castigos En cada sentencia de los juicios llevados adelante en nuestra provincia Y en la ciudad capital Vimos el presente En 2012 tuvieron sentencia varias causas En tanto, continuó en proceso la causa Zambueli Por delitos cometidos en el norte provincial Con Epicentro en Reconquista A donde viajamos para apoyar a nuestro compañero Oscar Lencina Integrante de la Comisión Directiva de Dicha Seccional Que participó en el juicio como testigo Cine por la Memoria Funciones gratuitas para escuelas Todos los años Reeditamos con éxito este ciclo Destinado a estudiantes secundarios Durante los meses de marzo y abril 1800 jueves de las madres 1800 marchas de inclaudicable lucha 1800 madres llenas de amor y desbordantes De reclamos de justicia Lejos del odio, del resentimiento, de sed de venganza Colmadas de valentía y coraje 1800 veces acompañándolas y abrazándolas Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Treleo, 40 años El 22 de agosto se cumplieron 40 años De la matanza conocida como la masacre de Treleo Y formamos parte de las organizaciones Que homenajearon a tres estudiantes De la Universidad Nacional del Litoral Que fueron víctimas de ese suceso Participamos de la cumbre social Del Mercosur en Mendoza Donde debatimos el rol y la importancia De la democracia en la región Verdad y justicia Para Silvia Supo y Pocho Lepratti Junto a sus familiares, amigos Organismos de Derechos Humanos Y nuestra seccional Rafaela Continuamos acompañando el reclamo De esclarecimiento del asesinato De Silvia Supo Como también lo seguimos exigiendo Por nuestro compañero Pocho Lepratti Recorrimos toda la provincia Luchamos por los pases de la planta Logramos mejoras laborales y salariales Participamos en los concursos Elegimos delegados Crecimos en afiliación Protagonizamos conflictos Organizamos cursos y jornadas Integramos la Junta de Escalafonamiento Mantuvimos nuestro compromiso con los derechos humanos Participamos en la CTA Trabajamos en todas las comisiones paritarias jurisdiccionales Defendimos la caja de jubilaciones Integramos los comités mixtos de seguridad laboral Somos el gremio de los asistentes escolares De los trabajadores de la salud Del Ministerio de Desarrollo De la Administración Pública Central De los municipales De los trabajadores nacionales Somos ATE en toda la provincia En las seccionales Vera, Reconquista, Rafaela, San Javier, Rosario Y en 278 localidades En Venado Tuerto En Galvez En San Jorge En Pilar En Coronda En Felicia En San Justo En Santa Rosa de Calchines En Tostado En San Eugenio En Santo Tomé En Esperanza En San Cristóbal En Villa Minetti En Las Toscas En Elvesia En Oliveros En Ceres En Laguna Paiva En Nelson En Alejandra En El Trébol Somos tu voz Tu lugar Tu lugar En Yo soy una canción Que solo el corazón La puede hacer cantar Yo soy la institución Que encuadra la razón De ser Para existir Yo soy de arte Soy compañero Soy laburante Soy un proyecto Yo soy el hombre aquel Que busca identidad Para el ser nacional Yo soy la libertad Que buscando la paz Renace la esperanza Yo soy de arte Soy compañero Soy laburante Soy un proyecto Yo soy del hospital También del CONICET Y soy municipal Yo soy el viejo aquel Que siempre ha de luchar Por la humilación Yo soy de arte Soy compañero Soy compañero Soy laburante Soy un proyecto Del centro al litoral De Cucho y del sur 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 Yo soy el capital Yo soy el estatal Que supo construir La marcha federal Yo soy de arte Yo soy de arte Soy compañero Soy laburante Soy un proyecto Yo soy de arte Soy compañero Soy un proyecto Soy un proyecto Soy un proyecto Yo soy de arte Soy compañero Soy un proyecto Soy un proyecto Soy un proyecto